Porque te quiero de aquí me voy Sigo esperando que me lleve el viento En esta vida no me queda nada Si no te puedo ver Y desespero pensando en los dos Fumando algo para distraerme Y pido al cielo que me dé esa calma Cedando mi corazón Pero en esta vida no me queda nada Si no te puedo ver Y ahora te espero pero si espero hoy Si yo despierto para no perder Esta sonrisa que no dice nada Si no te puedo ver Oh, eh, oh En esta vida no me queda nada Si no te puedo ver Y ahora te espero pero si espero Sigo despierto para no perder Esta sonrisa que no dice nada Si no te puedo ver Uy En esta vida no me queda nada Si no te puedo ver Y ahora te espero pero si espero Si yo despierto para no perder Esta sonrisa que no dice nada Si no te puedo ver Hoy De aquí me voy Suplicándole al cielo Esa calma Oh, oh Pero de aquí me voy Hoy Suplicándole al cielo Oh, oh Porque te quiero volver a ver Porque te quiero volver a ver Le pido a Dios Esa calma Esa calma